¿Cómo sería Cuba si las cosas se hicieran bien? Si las opiniones no se reprimieran. Si el emprendimiento no se restringiera. ¿Viviríamos mejor? ¿Fuera más feliz la gente? Bienvenidos a la isla donde no hay turistas. La isla de Pinos. Hoy, isla de la juventud. Porque se le cambió el nombre como a muchas cosas en nuestro país. Hace tiempo en Cuba todo el turismo que circulaba era nacional. Hoy se vive del turismo que viene de países capitalistas. ¿Pero se puede vivir en un lugar donde casi no llegan turistas? Ya les cuento que el acceso a la isla se ha complicado por problemas de combustible. Del acceso para cubanos hablo. El de los extranjeros es muy pero muy bajo. Un lugar que tiene su encanto. Tiene potencial pero está muy desaprovechado. Allí vamos a llegar en unos minutos. Alegra ver los niños jugando. Todavía en la isla no se está viviendo el nivel de violencia que se vive en La Habana. ¿ és el precedente que se vive en la isla? Alegra ver los niños que se vive en La Habana. y alarmas en las casas están muy lejos de ser una posibilidad. Hay a quien malamente el salario solo le alcanza para una semana. Así es el interior de Nueva Gerona, la capital de la isla. Caminando un poco se ve que hay casas buenas, pero casas muy pobres también, diferentes maneras de manejarse. Por el salario cubano todo el mundo fuera pobre. No solo en lo económico, en muchos aspectos. Maneras de vivir bien hay pocas, de sobrevivir muchas. La gente vende la casa y se larga. Diferentes maneras de manejarse, pero la diferencia la hace la aptitud ante los problemas. Por el salario cubano todo el mundo fuera pobre en Cuba. Y es cierto que lo somos. Porque además sin un pasaporte de valor estamos presos aquí. Se puede decir que en la isla el 70% de las personas viven de un salario estatal. Algunos de negocios privados y otros pocos intentando establecer una MIPIME. La nueva moda en Cuba. Para conseguir las cosas que hacen falta en el día a día hay que moverse un poco hacia el centro de la ciudad. Y si vives más lejos, como los que viven en Playa Vivijagua por ejemplo, la cosa se complica un poco más. Hasta para los mandados. Y el transporte barato no es. No para quien vive de un salario estatal. Tanto artículos de primera necesidad, como ropa y zapatos y electrodomésticos, entre otras cosas más necesarias, en general vienen de la Habana. Y a la Habana llegan del exterior. Para moverse dentro de la ciudad lo más utilizados son los bicitaxis. Para ir un poco más lejos los tripilingos. Y también hay quien usa su bicicleta para ahorrar dinero que buena falta hace para perseguir la comida. Conseguir comida se hace difícil. No hay para escoger. En cuanto a las ofertas gastronómicas no son tan variadas. No hay tantos restaurantes a dónde ir. Eso sí, los precios en comparación con otras provincias están mucho más baratos. Algo que tiene Nueva Gerona es muchos árboles de mango. Silvestres. Y la gente se alimenta de ellos. Incluso hay quienes los cogen para vender en la calle. La vida pasa muy despacio aquí. Porque en un lugar como la isla, ¿qué hay? ¿Qué tiene la gente? El estadio. Ver televisor y andar por la calle. En unos minutos les mostraré algunos de esos lugares que están desaprovechados. Que se pudiera hacer más con ellos. Incluso convertirse en una fuente de ingresos para la economía local. En Nueva Gerona también hay un problema grave que asoma a simple vista. La contaminación del río Las Casas. Cuando la población de Nueva Gerona creció un poco, a los sesudos se les ocurrió que las aguas albañales de Las Casas y los desperdicios de las industrias debían desembocar en el río. Ese mismo río que se ve desde el puente levadizo que antes se levantaba. Antes. Ya no porque se rompió y no se arregló más. Un poco escondida también está la acumulación de desechos sólidos. Bueno, vamos a ver si con el petróleo de Venezuela o de México se resuelve esto. Eso quieren los habitantes de la isla. El proyecto de Batista antes de 1959 era convertir la isla en un lugar turístico y de recreo. Construir hoteles por todo el sur. Si se hubiera retomado la idea, creo que hoy la isla fuera otra. Un ejemplo de ese abandono es Playa Vivijagua con sus arenas negras. Y de los hoteles que había en el bulevar de Nueva Gerona, bueno, ni sombra. Hay una cantera de mármol que veremos más adelante y también una mina de oro. Ya esto es historia para otro video. La producción de toronja desde que cayó el campo socialista también cayó en desgracia. Y la producción de pescado y mariscos para exportación. Tiene más posibilidades de comer langosta cubana un extranjero que los mismos cubanos. De todas estas ideas y proyectos abandonados, puede que incluso Cocodrilo se hubiese beneficiado mejorando la calidad de vida de sus pobladores. Imagínense ustedes que en una Cuba próspera la isla de Pinos fuera ese paraíso deseado. Donde todos los cubanos vinieran acá a recrearse, a pasar sus vacaciones, a disfrutar lejos del estrés laboral. Solo imagínenselo. Al final todo se concentró en los callos porque es más fácil mantener un callo que mantener la isla de la juventud e invertir en la sociedad. ¿Qué pasa con el turismo que no levanta? Hay muy pocas ofertas. Lo que hay no funciona bien. No muy diferente a La Habana. Hasta el transporte, que bastante falla. No así el transporte privado que siempre está disponible si usted le paga lo justo. O un poquito más. Crucemos uno de los barrios marginales de Nueva Gerona para llegar hasta las canteras de mármol. En las cercanías, las casas están resquebrajadas por las explosiones. Todo del mármol se aprovecha. Toda esa tierra es la que viene a cavar aquí abajo en el subsuelo. Es la que sirve para tu sembrar y esas cosas. Padre, por ahí para allá hay uno que tiene una pregunta de carretoneros y salgo por ahí. Y no salimos. Mira, por favor, basura, por favor, con B. Por favor. Aquí no lo logran hacer, pero por favor, con B. Así que esto es un favor especial. Basura, toma. Y emparme. ¿Qué es eso? De H2O. Emparme. Y el camino para acceder a las canteras de mármol, a tener una vista un tanto privilegiada. Ya lo están viendo ustedes aquí. Un camino bastante incómodo. Aún así para el triciclo en el que vamos. Que aquí se le dicen tripilingo. O palmiche. O palmiche. Creo que no voy a poder hacerlo. Tan difícil está el camino que incluso nos tuvimos que bajar y vamos a tener que seguir caminando todo eso. Porque es imposible que nuestro transporte vaya hasta allá. De aquí es de donde se extrae el mármol. Allá a lo lejos pueden ver a los trabajadores con las maquinarias. Y los bloques se enumeran según el destino que vayan a tener. Hace un tiempo atrás incluso se llegaban a hacer hasta dos explosiones diarias. De ahí que hayan visto el estado de las casas. La manera rajada en la que se encuentran algunas todavía. Hay un lugar para quienes gustan del senderismo. En Nueva Gerona encontrarán una cueva enclavada en la ladera de la sierra Las Casas. A una altitud de 153 metros sobre el nivel del mar. A pesar de ser pequeña es considerada un sitio arqueológico de relevancia. En 1911 se encontraron restos humanos de 30 personas. En 1911 se encontraron restos humanos de la sierra Las Casas. El costo de venir aquí, cero. Es completamente gratis. Y al ser así, claramente no hay quien vigile. Por eso la cueva ha sufrido daños. Las pictografías se han visto afectadas porque la gente viene y escribe en las paredes. Quise mostrarles en este video un lugar de gran significación porque fue aquí donde el más grande de todos los cubanos pasó sus últimos días antes de ser desterrado. Y de una u otra manera todos los cubanos hemos sido marcados por el destierro. Por el exilio propio o el ajeno. La finca de Labra fue el lugar donde llegó Martí permaneciendo 65 días antes de ser enviado a España. El museo hoy está cerrado y no pudimos recibir un recorrido guiado. Quedará para otro video. Pero valió la pena hacer el viaje hasta acá. El amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra. Ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. El rencor eterno a quien la ataca. No muy lejos de la finca está la presa donde han hecho un complejo gastronómico y recreativo. Para ir a la mayoría de los lugares en la isla de la juventud hay que ir en transporte. Y a veces moverse en carro cuesta menos que en triciclo. Vamos camino a un lugar curioso donde dicen que un día no había nada y al otro apareció una laguna preciosa. En el camino se encuentra un lugar interesante, llamativo. El bosque de goma. Vamos entrando ya. Miren que bonito. Miren que bonito. La fuente de la juventud, así le dicen al lugar a donde vamos, no creo que haya mucha gente así que vamos a tener el sitio para nosotros solos. El carro nos dejó en la entrada porque miren cómo está el camino, por ahí no va a pasar. Ya estamos llegando familia. El camino como vieron estaba bastante inundado y con marabú por las esquinas, fue un tanto difícil de atravesar, por suerte no era tan largo. Miren qué belleza, miren el color de las aguas. Bueno todo esto que están viendo aquí en un principio no existía, no había laguna, pero había una mina de caolín, se extraía ese mineral que era utilizado para la cerámica y para otras cosas más. Se inició algo parecido como una fiebre de oro y de tanto escarbar se dio con un lado subterráneo, las aguas emergieron y hoy por hoy tenemos aquí una laguna. Una laguna que se dice que sus aguas son curativas, se dice que son medicinales, pero a la vez tiene una alta concentración de diferentes minerales que la hacen inhabitable. Así que no se preocupen que aquí no les va a salir ningún cocodrilo. Y también por otra parte se dice que no se debe cruzar completamente porque en el centro hay una fuerza de succión. No pude resistir la tentación de entrar a esta agua que parece un espejo. Bastante transparente en la orilla pero cuando das unos pasos ya está hondo. Recuerden que esto es un hueco hacia abajo y dicen que hay un tesoro en el fondo, una excavadora. La estrella del show es la arcilla blanca de Kaolin. Dicen que se recomienda para el acné, que nutre, que limpia, que desinfecta, que regenera, que estira lo arrugado, en fin. Por ahí leí en algún artículo que no se debe abusar de los baños en este lugar. Los pobladores de la zona vienen aquí mayormente los fines de semana. Díganme qué les pareció este lugar. Varios de los sitios que visitamos en este vídeo los van a poder ver en vídeos ampliados así que manténganse conectados al canal. Déjenme un like si este vídeo les pareció interesante. Compártanlo con sus amigos y familiares para que así nuestros vídeos lleguen a más personas y más aún si son de aquí de la isla de la juventud. Y si no lo han hecho aún suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en un vídeo más.